Lo dijo en la primera hora. Siete de la mañana con nueve minutos, gracias por la sintonía, por los saludos, por los mensajes. Hablando del día, ¿no? Le envío un saludo al querido amigo Hugo Mejía. Hoy también es el Día Mundial de la Informática. Hoy también es el Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia. Y hoy también es el Día Internacional contra el Genocidio. Vea usted, nueve de diciembre, Día Internacional contra el Genocidio, Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, Día Mundial de la Informática y el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que fue la materia del comentario que nosotros justamente habíamos generado hace minutos. Hablemos de eso, ¿qué les parece? Vamos en la tónica de continuar hablando del combate a la corrupción, ya que hoy es nueve de diciembre, Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Y digo, estos comentarios o estas cifras en donde se da cuenta que el ecuatoriano es más tolerante a la corrupción, cifras internacionales. Le quiero preguntar a el doctor Emiliano Donoso, que visita nuestra mesa de trabajo, él es jurista, penalista. Le agradezco a Emiliano, a quien a los tiempos le puedo ver en persona. Le hemos entrevistado de modo telemático. Ahora a los tiempos en persona nos visita acá en nuestra estación. Doctor, bienvenido. ¿Cómo le va? Buenos días. Muchísimas gracias, buenos días. También es un gusto verles a los tiempos, sí, personalmente. Me alegro mucho verles bien también y a las órdenes, encantado. Gracias. Gracias a Emiliano Donoso. A ver, empecemos por esto. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. ¿Cómo entender lo que pasa aquí en el Ecuador? Yo hice un comentario en extenso hace minutos, incluso citando algunas cifras, de las cosas que pasan acá en el Ecuador, de las percepciones que tienen los ciudadanos. El ciudadano, por ejemplo, cree que automáticamente el político es sinónimo de corrupto, con excepciones. Muchas veces hay esto, ¿no? Robó pero hizo obra, ¿no? Que parece que fuese una máxima, casi casi justificando. Bueno, haces obra pero no importa, yo te justifico la corrupción. Eso muchas veces se escucha en cantones, en provincias, qué sé yo. ¿Cómo entender este fenómeno, Emiliano? Bueno, es un fenómeno que viene siendo parte desde hace décadas, pienso, de la cultura del ecuatoriano. Yo me acuerdo desde muy niño que siempre se habla de temas de corrupción, pero se hace poco o se hace nada. Entonces, efectivamente el ecuatoriano ha crecido entendiendo o tolerando la corrupción como parte de su día a día. Y casi como parte de una novela que uno se acostumbra a ver todos los días y espera, expectante, qué capítulo nuevo tendrá esta novela denominada corrupción. Todos los días un escándalo, todos los días sale a la luz algún acto irregular de parte de algún funcionario, reuniones secretas, etcétera. Y claro, lo que pasó hoy día se olvida porque la noticia de mañana va a ser siempre más interesante, más nueva, ¿no es cierto? Y vivimos acostumbrados a eso en todos los campos porque empieza desde el que se sube al bus y no paga, del que le trata de coimar al policía para que no le multen, desde el que llega tarde, me acuerdo en la universidad, el más vivo era el que llegaba tarde a clases y contaba que le había pagado al policía para poder llegar y en cambio el torpe era el que no le había pagado al policía y nunca llegó al examen. Entonces es parte un poco cultural, ¿no? Y ahora también es bien preocupante porque ya no se hace nada. ¿Y por qué no se hace nada? Porque no existe en el ecuatoriano la confianza en la institucionalidad de los organismos y de las instituciones. Eso es bien importante entender porque es lo más grave del asunto. Cuando uno tiene instituciones sólidas, cuando respeta las instituciones, las decisiones, por ejemplo, de la justicia, del legislativo, de la asamblea, etc., entonces no queda en el ambiente una sensación de corrupción, sino de una decisión institucional que hay que respetar, nos guste o no nos guste. Porque respetamos la ley, respetamos la institución y no hay otra forma de vivir en sociedad. Esa es la única forma de vivir en paz en sociedad, respetando las instituciones y las decisiones de esas instituciones. Ahora bien, el tema Emiliano es que, y es un poco lo que también reflexionaba, a propósito, y ya lo vamos a comentar porque le quiero pedir una explicación jurídica sobre el caso de Ricardo Rivera, pero a propósito del caso de Ricardo Rivera, digamos, hay gente que duda de las decisiones porque no cree en las instituciones. Tenemos la Contraloría que emite un informe donde dispone el archivo de una investigación sobre la supuesta vinculación del Presidente de la República con empresas domiciladas en paraísos fiscales, con eso que se denomina el Pandora Papers, y hay gente que no cree porque no cree en la Contraloría. Tenemos lo de Rivera y hay gente que no cree porque no cree en la administración de justicia. Aunque puedan estas decisiones ser en derecho, o ser correctas, o ser coherentes, el tema es que en el imaginario de la gente hay una muy poca creibilidad institucional por lo endebles que son esas instituciones, Emiliano. Es que las instituciones no deben generar confianza porque están en la ley. Las instituciones se acreditan, se legitiman, se respetan por su trayectoria, por los hechos, por las decisiones, por las explicaciones, por la socialización de sus resoluciones. Así se legitiman las instituciones. Yo no puedo legitimar o pretender legitimar una institución porque mañana la pongo en la ley, o simplemente porque se llama, mi invento, Corte Nacional, Fiscalía General, Contraloría General, Procuraduría, etc. Sino por las decisiones de esas instituciones. Por el manejo que den las autoridades de estas instituciones, y por el hecho también de que pueda existir en efecto una verdadera independencia entre funciones, que era de lo que hablábamos el otro día justamente en esta mesa de trabajo con Fabricio, que a veces es un poco impensable que esto realmente pueda darse. Es correcto porque los primeros responsables de que las instituciones no tengan la credibilidad que deberían tener son los funcionarios públicos a cargo de esas instituciones. Y no los de ahora, no los de ahorita, no los de hace una semana, sino los de hace, no sé, más de 20 años. Porque esto no empieza ni termina hace 14, 12 años. Entonces, esas instituciones que, claro, esas instituciones dirigidas o mal dirigidas son las que hacen perder la confianza en el ciudadano, los que dirigen. Claro, suena raro, más allá de las delucubraciones que se puede hacer, que justo el día que se va a analizar el tema del presidente en la asamblea, el contralor se pronuncie. Justo ese día. Entonces, claro, las personas delucubramos y decimos, bueno, es porque el nuevo contralor, el contralor encargado tiene intereses políticos o ahora es un brazo ejecutor, como sucedió en otras ocasiones, de este gobierno, nos queda la sensación de duda. Y claro, por ejemplo, ¿cómo vamos a conciliar en la contraloría cuando tuvimos un contralor durante 10 años, que más que un técnico era un político, que venía de un pacto entre dos partidos, más allá de que los pactos en la política no están mal, porque es la forma de gobernar. El problema es cuando no se los transparentan, ¿no? Exacto, claro, por supuesto, por supuesto, porque la política es eso, la organización de individuos que tienen diversas ideologías para llegar a acuerdos y que se pueda gobernar. Entonces, los pactos en la política no están mal, pero tienen que ser transparentes, ¿no? No debajo de la mesa. Y luego, pues, nos topamos con un contralor que ahora está siendo procesado, en el caso del señor Sely, en el caso de las Torres, y así venimos de tumbo en tumbo. Lo mismo nos pasa en la fiscalía. O sea, cuestionado el señor Pesantes en su época, luego cuestionado el señor Chiriboga, luego el señor Vaca, ahora también dudas sobre la fiscal general. ¿Por qué? Porque las personas que han estado encargadas de esas instituciones las han desacreditado con sus actos. Ellos son los primeros responsables de esa falta de institucionalidad del país. Los primeros que se agargan las vestiduras son los primeros responsables. Los que salen a hablar en los noticieros representando a las instituciones son los primeros responsables. Porque sus actos no dicen nada sobre la institución que representan. Y eso es lo más grave. Entonces, en el caso del señor Rivera, como preguntaba Fabricio, la gente piensa que es producto de un pacto que se ha hecho entre el gobierno y UNES para pasar la reforma tributaria. Pero cuando ya uno es técnico y se pone a investigar un caso en concreto, se da cuenta que no es así. Sí, hablemos desde lo técnico entonces, doctor Emiliano Donoso, y entremos en esa materia. Porque claro, hay un segmento de la sociedad que asume que lo de Ricardo Rivera, y no sé qué vaya a pasar después con Jorge Glas, que también le voy a preguntar. También se especula sobre aquello. Claro, exacto. Pero quiero empezar con el tema de Ricardo Rivera, que fue uno de los sentenciados en la trama de Odebrecht por el delito de asociación ilícita, así lo determinó la Corte Nacional de Justicia. Hay una decisión judicial que entiendo le permitirá al señor Rivera en las próximas horas salir de la cárcel, pero deberá cumplir su pena fuera de la cárcel. O sea, no es que la pena se ha extinguido, ni mucho menos, sino que ha rebasado el 60% de la pena en prisión, se acoge al régimen semiabierto, y el 40% restante deberá cumplirlo con varias condiciones fuera de la cárcel. En derecho, ¿procede eso, doctor? Ok. Procede acogerse al régimen semiabierto cualquier PPL, Persona Privada de la Libertad, que ha cumplido el 60% de su pena y evidentemente ha demostrado intención de reinserción en la sociedad, tiene buena conducta, no ha sido procesado por otros hechos ilícitos, etc. Esa persona tiene un derecho, que es acogerse al régimen semiabierto, que es el cumplimiento de una parte, del 40% de la pena... De lo que queda de la pena. De lo que queda de la pena, afuera del centro de rehabilitación social, con un grillete, con actividades comunitarias, con ciertas prohibiciones, con ciertas limitaciones, incluso de tránsito, con ciertas obligaciones... Que en el caso de Rivera son alrededor de 13 medidas que deben cumplirse. Sí, más o menos. Tiene incluso hasta tratamiento psicológico, que yo creo que ya está desproporcionado, porque la ley no habla de eso, pero tiene actividades comunitarias, el uso de grillete, presentarse ante la autoridad cada cierto tiempo, presentar informes, etc. Pero si ha cumplido con lo que establece la ley, entonces está bien. Y ahí no hay ningún acuerdo irregular y tampoco ningún pacto. Si no es lo que establece la ley. Ahora, si no nos gusta, bueno, escribamos otra ley. Digámosle a los asambleístas que escriban otra ley, otro texto, otras condiciones, para que la persona que no nos gusta, que creemos que es malo o malísimo, entonces no salga. Eso será un problema del legislador. Pero el caso empieza... Lo que mal empieza... Mal termina. Mal termina. Y empezó mal. Imagínese, una asociación... ¿Qué es la asociación ilícita? La unión de dos o más voluntades para delinquir. Pero aquí no solamente se había aprobado la unión de dos o más voluntades para delinquir, se había aprobado que habían cometido otros delitos más. Y el señor Rivera, nadie le procesó, por ejemplo, por lavado de activos. Entonces, si habría tenido un proceso por lavado de activos, nadie estaría rasgándose las vestiduras porque ya ha cumplido, se senta la pena, de la asociación ilícita de seis años que le impusieron. ¿Qué ha pasado durante estos cuatro o cinco años? ¿Qué ha hecho la Fiscalía respecto a esos casos donde claramente existió un enriquecimiento privado injustificado, un lavado de activos, etcétera? ¿Qué pasó con esos casos? No pasó nada. Entonces, la gente ahora es locura. Pero si nos vamos al estricto sentido de la ley, las personas privadas de la libertad se llamen como se llamen, son grupos de atención prioritaria. Y ha sido evidente en los últimos tiempos. ¿Por qué son grupos de obtención prioritaria? Los jueces ordenan de mil casos 999 prisiones preventivas porque llegan a la prisión y les matan. Porque cuando van a pedir su derecho de acogerse a un régimen semiabierto o abierto, se sataniza. Entonces, hay derechos que están establecidos en la Constitución, en la ley, que tienen que respetarse, como es el caso. Así no nos guste porque esa es la institucionalidad. No tiene nada que ver con un pacto entre el gobierno y el correísmo porque una persona privada de la libertad con un proceso a seis años va a cumplir el 60% de la pena. Correcto. Ahora bien, un poco para entenderlo desde el punto de vista técnico, siguiendo esta línea, ¿cuál es la diferencia entre este caso y el caso de Jorge Glass para quien se busca también, su defensa, busca la unificación de las penas y que también pueda acogerse a este régimen? Bueno, hay diferencias entre los dos casos, ¿no? El caso del señor Glass es distinto porque él tiene dos condenas ejecutoriadas. Se está buscando una tercera en el caso Signe que yo pienso que es una barbaridad y que ahí se está juzgando al autor más que al hecho, según mi criterio. Pero se está buscando otra condena. Pero por el momento tiene una de seis años por asociación ilícita y una... Es la de Odebrecht. Es la de Odebrecht y una de ocho años si mal no me equivoco por el caso Soboros. ¿Cierto? Entonces, ¿en ese caso qué pasa? Unos dicen equivocadamente tiene que sumarse esas penas. No es correcto porque la acumulación de las penas, la suma de las penas se tiene que dar en el tribunal penal. No puede hacer esa sumatoria el juez de garantías penitenciarias que tiene por ley la obligación de unificar las penas. ¿Eso hace un tribunal de la Corte Nacional de Justicia que es el juzgador? El tribunal penal que en el caso del señor Jorge Glass es de la Corte Nacional tenía que haberle procesado al señor Glass por un concurso real de infracciones es decir, dos infracciones relacionadas para cometer un hecho y ahí sumarle una pena pero eso no sucedió. Entonces, no es que le sumo ocho más seis y me da trece y el sesenta por ciento de esos trece le daría derecho al señor Glass de regirse al semiabierto. No. La pena de ocho años tiene que absorber la pena de seis años y de esa pena unificada digamos de ocho años se tendría que hacer el cálculo pero también hay un problema de ley que alguna vez ya conversamos Fabricio vía Zoom en programa tu programa de radio es que la ley tiene un error pero garrafal terrible imagínense lo siguiente lo que les voy a contar es real está en la ley el código orgánico de la función judicial les da a los jueces de garantías penitenciarias la competencia para la unificación de las penas pero resulta que el COIP no habla jamás de unificación de penas entonces ¿qué es lo que los jueces van a unificar si la competencia no está clara? ¿qué es la unificación de penas? ¿es lo mismo que la acumulación? no, es lo mismo que la acumulación no puede ser lo mismo que la acumulación entonces los jueces de garantías penitenciarias han venido haciendo sus sus labores casi que sordos ciegos mudos mancos y patojos interpretando lo que a unos les parece que es y a los que a otros les parece que es interpretando cualquier cosa porque la ley no está clara en ese sentido ¿qué se ha hecho respecto a eso Fabricio? ¿qué ha hecho la Corte Nacional que se rasga las vestiduras? nada cuando podría ser una reunión del pleno y determinar el sentido de la norma ¿puede hacerlo vía reglamento? ¿reglamentar eso? puede hacer a través de una resolución con fuerza de ley del pleno de la Corte Nacional ¿tiene esa atribución? por supuesto ¿podría hacerse una consulta a la Procuraduría? tampoco se ha hecho la vía correcta o adecuada digamos sería una demanda de inconstitucionalidad para pedirle a la Corte que interprete cuál es el alcance y qué significa esta unificación y si es igual o no acumular o una reformatoria en la Asamblea claro claro por supuesto para que aclare esto por supuesto pienso que raro que hay un vacío en la ley claro que raro estamos llenos de vacíos en las leyes ecuatorianas oiga no solo de vacíos sino de contradicciones que barbaridad porque por supuesto que el Código Orgánico Integral Penal permite la acumulación pero ¿cuándo? en la sustanciación de un proceso penal no al juez de garantías penitenciarias que no tiene esa facultad entonces aquí están sumando el 1 tiene 2, 3, 5, 6 años sumamos todo y de eso le sacamos del 60% esa es una arbitrariedad y nadie dice nada se matan los presos en la cárcel y todo el mundo habla de los indultos y tampoco arregla el problema arreglen la ley señores para que los jueces dejen de sumar las penas conozco un caso un chico que tiene una sentencia de un año por haber metido un celular de 3 años por haber robado otro día alguna otra cosa y de un año y medio por asociación ilícita le suman en total 5 años 6 años por estos por estos crímenes y se murió en la cárcel del litoral quemado cuando lo que tenían que hacer era la pena mayor absorber a las menores unificar esa pena y acceder al régimen pero ¿qué pasó? no pasó nada no hicieron nada porque no les interesa hacer Fabricio o porque no saben cómo hacer yo no creo que no sepan cómo hacer porque si lo imaginas ahí si estamos fregados al menos reunámonos un día en la en la tribuna de la Atahualpa y conversemos a ver qué se nos ocurre más fácil en la tribuna de los chiles porque creo que estaba vallada sí pero 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 imagínense no hacen nada interpretan lo que les da la gana entonces volviendo al caso concreto del señor Glass ¿por qué no creo que aplique una un régimen semiabierto o una declaración de pena única porque en el caso de él tiene dos condenas a mi criterio la de ocho años tendría que absorber a la de seis años y cumplido el sesenta por ciento de esa pena de ocho años se podría pedir unificación de pena pero el tema no pasa porque yo me llamo Jorge Glass o Rivera porque puede ser Juan Pérez el señor Guando Luisa el señor Donoso el señor Bel etcétera cualquiera que no tenemos esta connotación social y que no nos para nadie bola y que seguiremos metidos en la cárcel a pesar de que tenemos el derecho de acogernos a un procedimiento semiabierto ahora explicado lo de Rivera y esta parte de la situación jurídica del ex vicepresidente Glass lo otro que también se ha mencionado es la posibilidad que sobre el ex vicepresidente hay una decisión de traslado del centro de privación de libertad de la cárcel de Cotopaxi probablemente a la cárcel 4 invocando los problemas que tiene de salud de lo que conozco la situación del ingeniero Glass es compleja desde el punto de vista de salud tiene alguna enfermedad catastrófica no conozco detalles es lo poco que se ha manejado pero se podría dar este traslado de un privado de libertad en este caso del ex vicepresidente a la cárcel 4 ahí voy a decir la palabra mágica de los abogados depende depende ¿de qué depende? a ver primero considero que el señor Glass no tenía que haber sido recluido en el centro de reclusión o de rehabilitación social de la tacunga porque eso afectaba ya de hecho su arraigo familiar que es importantísimo y que no se puede o no se debería vulnerar su familia en Guayaquil su esposa en Guayaquil el de Guayaquil y le meten en un ámbito que digamos no es natural para él en un ambiente no natural y lejos de su familia ese fue un primer error tenerla en la tacunga es un error o sea ni siquiera pasa por el hecho de que bien podía ser trasladado o mantenerse recluido en la cárcel 4 de Quito por ejemplo no, no pasa por ahí ni siquiera tenía que haberse buscado el sitio lo más seguro posible que esté cerca de su familia y que no produzca las afectaciones que seguramente ha producido o han provocado ahora ¿cierto? entonces eso tendrá que de alguna manera también investigarse si los padecimientos de ahora son producto de esta mala decisión de que él esté en la tacunga ahora bien si está en la tacunga puede ir a la cárcel 4 en teoría no porque la cárcel 4 no es un centro de rehabilitación social y los condenados digamos o sentenciados con sentencias ejecutoriadas tienen que cumplir sus penas o sus condenas en un centro de rehabilitación social porque en la retórica o en la teoría solo los centros de rehabilitación social permiten la reinserción social entonces ¿la cárcel 4 es uno de esos centros? no pero como como en la mayoría de cosas el sentido común también debe primar por sobre lo que dice la norma si por ejemplo los informes dicen que corre peligro me invento en la cárcel de la tacunga que en la cárcel de la tacunga por las distancias por el frío por su enfermedad su estado de salud se deteriorará cada vez más y que la mejor opción es la cárcel 4 porque me invento por ejemplo potencialmente le puede dar algo que de la cárcel 4 al centro de atención no hay sino 10 minutos y es posible atenderle a esa persona entonces todo ese contexto puede servir para tomar una decisión extraordinaria dentro del derecho por supuesto para que vaya a la cárcel 4 entonces podría ir a la cárcel 4 sí siempre y cuando los informes médicos de seguridad etcétera recomienden que la cárcel 4 es un lugar seguro para él tanto para su integridad física como para su salud me salta una duda ¿está normado de alguna manera todos estos criterios para determinar a dónde deben ser recluidas las personas con privación de libertad por ejemplo el tema del arraigo domiciliario y demás ¿de alguna manera está normado? sí no está bien normado que es el problema de la mayoría de cosas en el Ecuador pero está más o menos normado el primero que toma la decisión es un juez de garantías que es el que ordena por ejemplo la prisión o el juez del tribunal que ordena la sentencia o cuando se ejecutaría la sentencia ellos dicen que se cumplirá en tal centro de privación de libertad deberían hacer todas estas consideraciones que se dice y que están establecidas en la ley en instrumentos internacionales etcétera pero después vienen los expertos por ejemplo del SNAI o de la policía nacional y dicen no, no importa lo que el juez haya dicho porque aquí tenemos estos informes que según nuestra inteligencia dice que el señor tiene que ir a tal lugar sin ninguna explicación e ignorando lo que los jueces han dicho en su momento el que decidía dónde iba un privado de libertad no era el ministerio de justicia a mí me parecía eso aberrante porque el ejecutivo no tiene que decidir dónde va un privado de justicia sino los jueces pero así sucedía y ahora sucede también solapadamente tengo un mensaje que nos envía un oyente para ir cerrando esta entrevista tan interesante con Emiliano Donoso me dice buenos días podría preguntar a su entrevistado si es real que un chico estaba detenido por el robo de un celular donde impere esa ley porque lo que va del año me han robado tres celulares he llamado a la policía solicitando ayuda nunca llegó mucho menos la penalización de este hecho nos dice Juan que nos escribe sobre este tema del robo del celular Emiliano si, si es real increíblemente la sanción por robo por el robo de un por ejemplo un celular un par de derechos y una cartera le puede llevar a la persona cinco años preso es totalmente desproporcionado y hasta absurdo imagínese la asociación ilícita seis años a pesar de que yo no haya cometido ningún delito es decir los tres hoy día nos concertamos para robar bancos y no importa si no robamos ningún banco nuestro acuerdo ya es ilícito seis años por eso y robar un celular es cinco años imagínese lo desproporcional de la ley entonces existen esos casos y yo personalmente te digo conocí uno de un chico que había tenía varias condenas había metido un celular cuando estaba en la cárcel habían puesto un año por algún delito menor otro un año y medio por alguna asociación entre los tres sumaban cuatro años cuando no tenía que haber sumado sino más de un año o dos años por la absorción de la pena mayor a la menor pidió el régimen semiabierto le negaron porque un juez de estos brillantísimos de garantías penitenciarias que no tienen ni idea también hay que decir claro no tienen ni idea le puso cuatro años ¿qué pasó con el chico? hace un mes se murió en el litoral qué bárbaro eso sí la última la última masacre que como decía ayer de la que ya nadie se acuerda de verdad provocó que gente que no tenía nada que hubiera haya sido asesinado una cosa de locos doctor Donoso gracias por los aportes encantado muy claro la postura para el debate público de un especialista en la materia el doctor Emiliano Donoso jurista penalista hablando justamente en derecho sobre si procede o no lo de Ricardo Rivera sobre si procede o no lo de Jorge Glass creo que es interesante para que podamos obviamente tener mayor claridad jurídica sobre lo que está ocurriendo Primera Plana todas las noticias todas las voces Primera Plana ?